Se ha presentado el SF90 XX Stradale, una versión especial basada en el SF90 Stradale junto con el SF90 XX Spider de techo duro retráctil. Los dos modelos V8 PHEV se producirán en ediciones limitadas de 790 y 599 unidades respectivamente. Representan la versión más innovadora y extrema del concepto Ferrari versión especial, es decir, aquellos automóviles destinados a llevar al límite las prestaciones de determinados modelos de la gama. El SF90 XX Stradale hereda la configuración del PHEV típica del SF90 Stradale y del SF90 Spider en la que el motor V8 térmico se integra con tres motores eléctricos, dos independientes en el eje delantero y uno en la parte trasera, ubicados entre motor y caja de cambios. Esta disposición permite al coche alcanzar una potencia de 1.030 caballos, 30 caballos más en comparación con el SF90 Stradale, posicionándose como una nueva referencia en términos prestacionales. Con sus 797 caballos, el motor V8 turboalimentado montado en la parte central trasera del SF90 XX Stradale eleva aún más los límites de rendimiento de esta arquitectura. El punto de partida es la unidad de potencia del SF90 Stradale, que en esta versión toma el número de código F154FB y se hace aún más eficiente con el pulido de los conductos de admisión y escape. A ello se suma la adopción de nuevos pistones y un mecanizado específico realizado en la cámara de combustión para aumentar la relación de compresión.